Con 51 votos, el bloque opositor, Arena, FMLN y Rodolfo Parker, aprobó un dictamen con el que se recomienda al presidente de la República, Nayib Bukele, la destitución del ministro de Defensa, René Merino Monroy, por el dispositivo de seguridad del 9 de febrero. El mandatario salvadoreño reaccionó sobre ello con una serie de comentarios en sus redes sociales de la siguiente manera. ¿Destituir al ministro de Defensa? ¿Al actual? ¿Al mejor que hemos tenido? No. Mientras los diputados desarrollaban este juego político en el Salón Azul, el ministro de Defensa coordinaba las acciones de seguridad en el municipio de Corinto, en Morazán, y supervisaba el trabajo de la tropa en Perquín y Torola, siempre en ese departamento. Nosotros, mientras ellos están perdiendo el tiempo queriendo distraernos de las actividades que van orientadas a apoyar a la población, nosotros continuamos acá sirviendo 24-7, de tal manera que se pueda garantizar la salud de todos los salvadoreños y la seguridad también a través del Plan Control Territorial. El presidente Bukele insistió con otra publicación. Ya les dije que no, pero lo que sí es muy probable es que el pueblo los destituya a ustedes el 28 de febrero. El dictamen recomendable contó con dos votos del PDC, entre ellos el de Rodolfo Parker, 26 votos del partido Arena y 22 más del FMLN. Sobre ello, el presidente agregó un tuit con la siguiente publicación. Ni aunque tuvieran 84 votos destituyera al ministro Merino Monroy, pero es curioso que no llegaron ni a la mayoría calificada.